¿Cómo les va? Bienvenidos al Show del Problema. Estamos en vivo en un programa hoy donde hay una situación que va a definir o que ha definido la vida de una pareja. Tener un hijo muchas veces es un proyecto, una decisión hermosa, pero uno nunca sabe hasta que llega. Por más que te digan lo que te digan, uno nunca sabe lo que es ser padre hasta que uno es padre. El tema es que a veces cuando uno es padre, ciertas cosas en la pareja empiezan a cambiar. Prioridades, tiempos, la propia relación empieza a cambiar. Porque el hijo es un protagonista principal de la escena de la pareja. Ahora, ¿qué pasa si de repente vos sentís como mujer, como esposa, que tu propio marido se olvidó de su propio hijo? O sea que a medida que va creciendo este bebé, o a medida que llegó este bebé, vos sentís que estás totalmente desplazada, primero como esposa y segundo como mamá. Y tercero, tu propio hijo siente que no tiene papá, es un bebé. ¿Y qué le pasa a este marido? ¿Por qué pasa esto? ¿Es una exageración de la mujer, de la esposa? ¿O es una decisión de este marido de decir, bueno, en realidad lo que está pasando es lo que vive cualquier padre, es lo que vive cualquier persona, es lo que pasa? Hoy nos vamos a encontrar con esa situación. Reitero que estamos en vivo, sé que está el partido de la Argentina. Van que no toque para la previa, las 13 es el partido. Así que tranquilos, falta un montón, estamos en vivo. Y vamos a tratar este tema de pareja, porque la verdad que esto es como peor que un mundial para ellos. Imaginen estar acá un día como hoy, diciendo, bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida. Bueno, a ver, bueno, primero felicidades porque sos mamá, debe ser algo hermoso, pero debe ser también preocupante estar hoy un día tan especial, estamos en vivo. Planteando esto con tu pareja, ¿qué pasa? ¿Te sentís relegada? ¿Sentís que tu marido no te observa? ¿Sentís que no observa a tu hijo, que no es papá? ¿Qué pasa? Siento que desde que él es padre, en realidad no es padre. Desde que fue papá, no es más papá. Es fuerte lo que estás diciendo. A ver, desde que lo tuve, nunca se ocupó. O sea, fue a hacer ecografía, todo, pero desde que nació, fue diferente las cosas. Desde que tu hijo nació, vos sentís que él el rol de padre lo borró, lo tiene marginado, o sea, lo mandó a una papelera de reciclaje. O sea, mi amor, tengamos un hijo, tengamos un hijo, fantástico, estoy preparado, está buenísimo. Fue papá y desplazó a los dos. O sea, como marido y como papá no existe él, está borrado. No, no, es otra persona, no es la persona que yo conozco. ¿Y cómo es el crémelo? ¿Qué sentís? ¿Lo sentís lejos? ¿Sentís que no te abraza, que no te besa, que no se acerca a tu hijo, que no es papá? No, no se ocupa, no le cambia el pañal. Ah, lo deja todo en tus manos. Sí, o sea, la pareja es 50-50, creo que la relación cuando uno tiene un hijo también es 50%. ¿Estás haciendo 100%? ¿Cero él? Sí, él no hace nada. ¿Y qué excusa te mete? Que no puede estar cansado, que va a trabajar. Bueno, yo me dedico a la casa. ¿Pero está trabajando más que antes él o no? Y a veces trabaja más que antes, sí. O sea, por una cuestión económica necesita trabajar más. Pero eso no quita que no le dé pelota tampoco a tu hijo. ¿Vos sentís que uno está enganchado con esto de ser papá? No, no, no. Bueno, vamos a hablar con él, a ver qué le pasa, ¿no? Digo, porque es feo que te acusen de esto en vivo en un día como hoy. Lo digo, ¿no? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? A ver, en realidad no es así. ¿Es así o no es así? No, no, no es así. Si yo te pregunto, loco, ¿sos papá o no sos papá? Soy papá y... ¿Sos papá? ¿Sos un papá presente o un papá ausente? Soy un papá presente. ¿Sos un papá presente? Un papá que estoy totalmente enamorado de mi hijo. Pero tu propia mujer te está diciendo que no te haces cargo, que no cambiaste en un compañal o es una exageración de la sensibilidad que está teniendo ella. Realmente, bueno, primero que yo estoy todo el día trabajando. ¿Estás todo el día laburando? Estoy todo el día laburando. Yo también trabajo. ¿Lo que yo hago en la casa no es trabajo? Sí que es trabajo. Pero bueno, estoy todo el día afuera y cuando vengo también necesito estar, tener a mi señora. Ahora, digo, uno también como pareja se proyecta, ¿no? Proyecto un montón de cosas. Yo la primera pregunta que no hice fue si este bebé era buscado o no era buscado, si lo programaron o no la programaron o no. Bueno, fue una cuestión de haber estado juntos y que después de tiempo de pareja fuiste papá y ella fue mamá. ¿Esto lo planificaron o no fue algo planificado? No, realmente no, no fue planificado. Ah, ¿no fue planificado el bebé? No fue planificado. ¿Y a vos te llegó de sorpresa todo esto de ser papá? Sí, sí, es la primera vez. ¿Y te cuesta? ¿Es difícil? Es como todo. No es que es difícil, pero lo tengo que asimilar. Pero tu mujer está planteando que vos te olvidaste de ella. Es que esa gente se está equivocando. Está planteando que no sos un buen padre, que no cambias los pañales. Ella se olvidó de mí. Ella se olvidó de mí. ¿Vos te olvidaste de él o él se olvidó de vos? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no sos sincera? ¿Por qué no contás todo? No, vos no sabés. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se olvidó de vos? ¿Por qué se olvidó de vos? ¿Por qué se olvidó de vos? Sí, sí, Nico, desde que nació Abril no existo más. Yo soy un potus ahí en la casa. Ah, es un cuadro. Es un momento de la felicidad de la pareja. Pero tenés que entender que esas cosas pasan también, ¿no? Que el protagonismo principal lo tiene tu hijo, tu hija. Abril, mirá que lindo nombre que tiene, ¿eh? Abril, bello Abril, diría el flaco Pineta. Hermoso, confito. A ver. No existo, Nico. Pero directamente no es que... Asistí porque no querés. Siempre le digo que vas a hacer algo y no hace nada. ¿Pero qué cambió? ¿Qué te pasa? ¿Con qué cambió? A ver. Totalmente ella, bueno, primero, ya no es cariñosa. No podemos hacer nada de lo que hacíamos antes. No quiere salir a comer. Ok. No podemos ir al cine. Nunca tiene un tiempo. Siempre está de mal humor. Voy a decir algo que es más fuerte. Desde que vos tuviste un hijo, la pareja se arruinó. Está transitando mal. O sea, vos decís que está mal. Está mal. No, no es así. ¿Vos sentís lo mismo o no? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué? A ver. Yo, o sea, mi cuerpo cambió. Yo no tengo las mismas necesidades que tenía antes de ser mamá, obviamente. Te despertás en la madrugada, también estás cansada, no dormís. Me despierto yo sola. ¿Pero qué tiene que ver eso que no seas cariñosa? Ya no sos cariñosa. Pero el reclamo es que no es cariñosa o el reclamo es que... No es nada, Nico, no es nada. Pero vos como padre, digo, ¿te despertás en la madrugada para tener a tu bebé? No, no, no lo haces. Para darle una mamadera o decirle que cambiarlo. ¿Estás cansado? ¿Querés dormir? Es la única excusa que tenés. Es la única excusa que tenés. Sí. O sea, porque lo demás no puede decir absolutamente nada. Tengo que descansar también. Y vos como madre que estás 24 horas con el bebé y sentís que nadie te acompaña. Me parece madre soltera directamente. Nico, yo he trabajado y tuve que dejar mi trabajo. O sea, me tengo que dedicar a ser madre porque no puedo con todo. Bueno, está claro, está clarísimo lo que estás pasando. ¿Qué pasa? Que si yo también dejo el trabajo, ¿cómo comemos? A ver, un segundo. Silvia, buen día. Car, buen día. Laurita, buen día. Buen día. Che, estamos en vivo, digo, porque mucha gente piensa que es grabado este programa. No, estamos en vivo. 13.22, estamos en vivo. Así que chicos, vamos a ir acá hasta que terminemos. A ver, Silvia, ¿qué ves acá? A ver. Sí, buen día, Verónica, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien, digamos que bien. Lo que veo acá, Nico, es que Verónica no está midiendo lo que... ¿Estás con pila, Silvia, o estás media parada? No, estoy muy bien. Está bien, ok. Sí, muchísimas gracias. ¿No te vives un poquito abajo? No, porque estoy hablando con ternura a la señora. ¿Qué ves entonces? Por ahora. Ok. Estoy viendo que ignora, Verónica, que está en riesgo la felicidad del hogar entero, de todo el hogar. Me parece que con lo poderosas que somos las mujeres, vos podrías usar algunas estrategias, entre ellas la paciencia, que es una mala palabra hoy, la paciencia, que en otra época era maravillosa, que para los orientales es fantástica. Nosotros hemos perdido la paciencia, sobre todo la mujer. Yo creo que tendrías que ser más paciente y darle tiempo a este señor, que evidentemente muestra que no está capacitado y que para colmo, entre que no está capacitado, siente que no hay caricia, no hay entrega, no hay pasión. Silvia, pero también lo que pasa es que cada uno se va adaptando a esta situación. Digo, no hay un manual que te diga tal mujer va a reaccionar así, o tal hombre. Digo, si hoy están acá, porque la pareja está complicada en serio. Y me parece algo más preocupante. Hay una mamá que está diciendo, tengo un papá que solamente está tirado en un sillón y no hace de padre. O sea, es un tema más delicado. A ver, Car. Es que el problema es Ignacio acá, claramente. Le mando un beso a Lupe. Ignacio es un problema. Le mando un beso a Lupe, su hija. Muchísimas gracias. Me traigo que está todo bien. Hermosa. Muy bien. Y me está pasando lo mismo, por eso lo digo en causa propia. Ignacio, careteala. ¿Cuál es el problema? Careteala un poquito, papi. Pero vos sentís que te ocupás. Nos hacés quedar mal a todos nosotros. Pará, ¿porque vos sentís que te ocupás o es puro verso lo que estás diciendo? Te ocupes o no. Acá está el bebé llorando. Están los dos... Ah, che, che. ¿Andá? Andá, le dice él. Está bien, vos seguís viendo tele, lo más tranquilo. Andá, hace esto, hace lo otro. Está mal. Está mal. Acá ahí ya no da más. Claro, no da más. Otra vez el bebé, a ver quién va. Me imagino que va él, ¿no? Andá vos, sabés, ayer estoy a tratar mirando series en... Estoy cansado, la verdad. Estoy cansado. No pasa nada. Ah, decime que había una tercera vez, me vuelvo loco. Le digo, ¿todo el tiempo pasa lo mismo? Ay, la alarma, la alarma. La alarma, la alarma. Encima esto genera malestar, malhumor. Tensiones, toques. Andá, dale. Hace un ratito que empezó. Andá, dale. Ocupate, dice él. Está como si lo saca de encima problemas sabiendo que está ella. Ahora, ni hablar ni siquiera un desuego con el bebé. A ver, Laura, ¿qué ves? Laura Bufal. A ver, Laura, que te veo preocupada. Hola, sí. La veo porque la veo como todas las mujeres que son mamás. Cansadas, agotadas, felices. Y sobre todo, la clave de todo es que está enamorada de su hija. O sea, lo que pasa con una mujer que tiene una criatura es que su objeto de amor pasa, por un ratito, no te asustes, de su marido a su hijo. Esto es así, le guste o no le guste, después se acomoda. ¿Cuánto tiempo la habrá para que se acomode? No, seguramente hay una... No te olvides que además... Un ratito, me dejó de lado. Claro, te pregunté eso y todos me hacen... No te olvides que hay una cuarentena, no te olvides que hay motivos reales, hay un cuerpo que se tiene que adaptar a que nuevamente por donde nació un hijo aparezca el placer. Es la realidad de las mujeres. Es cierto, es cierto. ¿Por qué nos quieren obligar a veces a acelerar los tiempos, a sentir lo que no podemos sentir? O sea, él debería comprender y acompañar. Si fuera un buen marido y si hubiera amor, cosa que no veo... No ves. No veo ni amor, ni comprensión, ni tolerancia, ni paciencia, ni amor por la hija, ni nada. Parezco un empleado. ¿Cómo te vive dando órdenes? ¿Acega, va a traer, limpiaba, arre? Pero si no haces nada, ¿qué querés que haga? Pero no puedo ver una película tranquila. Ahora pregunto, Silvia... No, no podés. A ver, una cosa que es importante. Silvia siempre dice algo con las parejas, que está buenísimo. Uno se puede quejar del otro y cuántas veces nos quejamos de uno mismo a ver cuánto damos, ¿no? Porque es muy fácil si vos no haces nada o vos no haces nada. ¿Cuánto da cada uno por el tema que estamos discutiendo también? ¿Vos como mamá? ¿Sos una mamá presente o una mamá ausente? ¿Qué sentís? 100% presente. 100% presente. Si vos tuvieses que definir como padre, ¿vos esperabas un padre así de tu pareja? Me duele, pero la verdad que no. Si yo hoy te digo, por ejemplo, Verónica, hagamos de cuenta que Ignacio no está en la casa. ¿Es lo mismo lo que vivís? Sí. O sea, no hay un padre en la casa. Está y no está. Es como un potus. Ah, pero... No, pero... Pará, pará. Pará, pará, pará. Déjame escucharla. No, no. Si parés una planta, encima un potus. Feo como un potus no hay. Así me hace sentir vos. Un potus todo el día. Pero pará, pero pará, pará, pará. Pregunto, ¿qué te pasa? Vos contame cómo es un día a día tuyo. No dormís, te levantás temprano, estás con el bebé, lo cambiás. ¿Qué te pasa? Contame un poco de la rutina, a ver cómo es. Sí, no, bueno, yo me levanto, él se va a trabajar a las 6 de la mañana. Él se va a trabajar a las 6 de la mañana. Durísimo, ese horario es tremendo. Me levanto, el bebé se despierta tres veces mínimo a la noche. Es tremendo, sí. Si no, es para cambiarle pañales, para darle la teta. Porque tiene hambre, sí, claro. Después, durante el día, bueno, no me deja básicamente ni ir al baño, porque está llorando todo el tiempo. Como que todavía no se asocia el tema de dormir de noche bien y de estar de día presente. Claro, acá hay una cuestión importante. Me parece que no te están diciendo, loco, hacete cargo de absolutamente todo como vos lo sentís. Si no, dame una mano, seamos un equipo. Pero Nico. Ayudame. ¿Vos sentís que la estás acompañando a ella o sentís que estás en la tuya? Llego cansado de trabajar todo el día. Mínimo, me quiero tirar a ver una película. Y está ella, dale. ¿Pero qué es prioridad? ¿La película o tu bebé? No, obvio, pero estoy cansado. ¿Estás cansado? Pero pare, pare en un segundo. Cambiale el pañal, cambiale esto. Pero yo no sé, eso de la mujer. O sea, vos sentís que sí. Ni un pañal sabés cambiar, eso de la mujer. Bueno, 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 claro. O sea, cambiar el pañal a vos te da impresión, no te gusta, no te gusta para nada. No, es que no estoy acostumbrado, la primera vez es como que me da asco. Bueno, pero quién se acostumbra. Vos también decís, te asco, es tu bebé. Dicen cuando es tu bebé, tampoco. Parece que no la quiere, la luna. A ver, Silvia, a ver qué pasa. Pónganse en mi lugar. Yo quiero decir algo genérico, en realidad. No solamente para vos, Verónica. Me alegra que el bebé no pueda salir de la panza hasta haber cumplido los nueve meses. Me alegra muchísimo. Porque si no, al punto que estamos llegando es... Bueno, loco, yo ya lo llevé tres meses. A ver si te lo pones un poquito vos ahora en la panza. Digo, yo no recuerdo que mi abuela ni mi madre se hayan quejado tanto como nos quejamos hoy de la maternidad, que parece ser una enfermedad. O sea, vos sentís que la mujer tiene la responsabilidad de hacerle cargo al hombre lo que no debería. No, yo digo que tendríamos que tener más paciencia para obtener cosas de alguien que no sabe todavía. No está capacitado la clave de consultar. Él acaba de decir algo que me parece que ya desde mí se va mal. Esas son cosas de mujeres. No, no dijo son cosas de mujeres. Dijo, son cosas de mujeres. No sabe. Bueno, sí, pero una cosa es ser un tonto y otra cosa es ser un vivo. Pero es más fácil. No, a mí que me importa. Asume que no tiene capacidad. Pero muchas veces es más fácil que te juzguen de tonto y por tonto hacerte el dolobo y no hacerla. Bueno, yo no desconfío de él. No desconfío. ¿Y para qué tuviste un hijo, papi? ¿Para qué tuviste un hijo? ¿Para el qué dirán? ¡Ay, soy el papá de América! ¡Sos una vergüenza nacional! ¡Tomá! Tenés que ayudar a tu mamá. ¿Para qué tuviste un hijo? En realidad no fue buscado. Claro, no fue buscado. Es que te llegó sorpresa y esto te deja así como helado. Y me dejó helado. O sea, antes de tener el hijo, todo estaba bien acá en la pareja. Era un amor ella. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él como persona? ¿Cómo era? Era cariñoso. Era cariñoso. Salíamos a comer, íbamos al cine. ¿Y qué pensás que se apagó? ¿Se apagó todo? ¿Se apagó el abrazo, se apagó el beso? ¿Se apagó todo? Es que yo no tengo el mismo tiempo que tenía antes, Nico. Y eso es lo que él no entiende. O sea, yo la verdad que lo amo. Es que no tenés tiempo para mí. Todo el día es abril. Bueno, bueno, ¿qué pasa por eso? Es abril, es que es obvio que es abril. Es increíble, ponen a la hija como la protagonista del problema. A ver, Laura, a ver. Fíjate que como un chiquilín se pone a competir con la bebé. ¿Qué estás compitiendo con la hija? Yo quiero el mismo amor que le das a la bebé. Yo también, yo también estoy acá. ¿Qué sos? ¿Un varón, un nene, el hijo? ¿Qué sos? No, no, en realidad yo a la bebé la amo. No parece. Pero desde que nació ya no tenemos intimidades tampoco. No, no. No, siempre hay tiempo para que no te importe. A ver, un segundo. A ver, dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué pasa acá. Qué departamento, ¿eh? Mirá, ahí está, abriendo el microondas. Ahí está. Bueno. Yo entiendo que juega la selección, pero tampoco... Siempre la mamadera, siempre hay un problema. ¿Vos te sentís rechazado? ¿Vos sentís que...? La busco, la busco todo el día. Pero, ahora, te lo acaba de decir Laura, te lo dijo Silvia. Hay todo un cuerpo que se está acomodando, las hormonas. No me comprende. Hay un pensamiento, hay todo un tiempo. ¿Vos creés que sos paciente a eso o no aguantás la presión? Sí, un tiempo fui paciente, pero el constante rechazo, la busco, la busco y el constante rechazo. Salí, que no, que hago. O sea, vos sentís que quedaste marginado. Soy un cero a la izquierda. Sos un cero a la izquierda. Soy un cero a la izquierda. ¿Y qué pasa con esta pareja? ¿Vos lo hacés sentir un cero a la izquierda o debería entenderte? Deciste, pará flaco, no tengo energía, estoy cansada, no estoy para esto. ¿Qué te pasa vos como mamá? ¿Qué te gustaría que entienda? El que te diga, mi amor, te acompaño, te ayudo con algo, voy y le cambia los pañales a la beba. No, a ver, que participe como padre. Que participe. O sea, yo tampoco sé cómo ser mamá, o sea, somos primerizos. Claro, encima todo eso, ¿no? Y, bueno, entonces, estamos los dos en el mismo juego y juguemos el mismo equipo. Lo entendemos. Y que más allá, él para él todo es sexo. ¿Y nosotros para cuándo? Es argentina croacia, este chico, alguien que se explica. A ver, Silvia, a ver. ¿Nosotros para cuándo? Sí, Verónica, quería mostrarte algo que dijiste que por ahí no lo viste. Dijiste, él antes era cariñoso, y vas a hacer una descripción que te juro parecía que hablaba de vos misma. Porque vos también antes eras cariñosa, ahora no podés, bueno, no podés, ahora bien. Vos no podés por esto, él no puede por esto. Por las razones que sean, los dos ya no pueden ser lo que eran, ninguno de los dos. Es que somos de una familia ahora. Sí, son una familia, la que tenés que cuidar más que nadie, más que nadie, porque tenés habilidad. Nosotras somos geniales, estos no. Perdón, a ver, Silvia, Silvia. Yo no sé si... ¿Cuándo decís esto a qué te referís? Chicos, chicos, por favor, les pido hoy, sobre todo hoy, Rolo, ahí tú puedes sacarte la roja en menos de 30 segundos, te lo pido por favor. En serio. A ver, lo único que digo, me parece que no sé si hay que ponerse de un bando o del otro, estás con ella o estás con él. Hay que ver cómo hacer para construir esto que no existe, que es una familia. Hoy no son una familia, no. Hoy son como dos personas compitiendo entre sí a ver quién hace mejor un rol, o quién se va, o qué está necesitando cada una de las otras personas. Yo sí, ¿tú saben qué? ¿Qué es lo peor? Que Ignacio no registra que es papá. Él no sabe que fue papá todavía, no sabe lo que es ser padre, que entiendo que cualquier papá primerizo no sabe la responsabilidad, o es gigante, es tan grande que decís, chico, ¿qué obligación tengo? ¿Qué es prioridad? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi hijo? ¿Es mi pareja? ¿Cuál es la prioridad acá? ¿Cómo se tiene que acomodar todo esto? A ver, Laura. Vos siempre usos una frase muy inteligente, Nico, decís, alguien tiene que ceder. En este caso, obviamente tienen que ceder los dos. Lo que tiene que, en el caso de Verónica, un poco menos de amor para Abril, un poco más de amor para Ignacio. En el caso de Ignacio, descubrir que esa mujer, o sea, no es la misma, y que van a tener que reconstruir otro vínculo. Con la beba en el medio, porque la beba está. ¿Entendés? Entonces, a ver cómo lo inventás, a ver qué creatividad, a ver cómo ayudás para que ella esté menos cansada, con más ganas. Yo le pregunté recién a Verónica, digo, ¿qué le faltaba? Y dijo un compañero, alguien que me ayude, que pueda colaborar conmigo. ¿A vos qué te falta? Yo puedo decir, che, a mí me encantaría que Verónica ahora, en este momento, me guste que fuese así. Pero obvio, Nico, que sea... ¿Qué te falta? Obvio no, no me digas obvio. Yo todavía no sé, no dije nada. Pero que sea atenta, que sea cariñosa, que... ¿Y vos? ¿Quiénes genera el voto? Pero pará, pará, pará. O sea, que te considere, que te diga, hola, mi amor, ¿cómo andás? ¿Qué lindo que estás? ¿Qué lindo que viniste? Claro, llegaste, no me da bolillas. O sea, te abro la puerta, pasás y listo. Me ignora totalmente. Ahora tengo una pregunta, digo, como un mea culpa. ¿Cuánto ayudás vos para que eso se genere? ¿Vos pensás que dejás todo? ¿Sentís que creas eso? Ahí está. Bueno, ¿ves? Escuchá. No, porque está bueno también preguntarnos, che, ¿qué hago yo para poder demandar lo que estoy pidiendo? Trabajo. ¿No? Sí, yo también trabajo, yo también trabajo. ¿Qué es lo que yo hago de cuidar a la nena y de estar en casa? No es trabajo. Tuve que dejar mi trabajo. Te lo voy a decir por una leve experiencia, ¿no? El trabajo que hace Verónica es un trabajo desgastante. Vos quedate cuatro o cinco horas con el bebé y ¿sabes cómo se te ponen los pelos? De punta, ¿eh? Yo soy una mamá, digo, es lo máximo, lo más grande que hay. Y el laburo es súper demandante, un bebé es súper demandante. ¿Qué te da impresión? ¿Por qué es una nena? ¿Por qué Abril? Claro, es una nena y, bueno, ella, la mamá, tiene mucho más cancha, es mujer. Yo voy a ir, laburo todo el día. Te sentís un inútil. Claro. ¿Y te hacen sentir un inútil o a vos te sentís un inútil? Me hacen sentir un inútil. ¿Te hacen sentir un inútil? A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver. ¿Vos te hacen sentir un inútil? Verónica, y para vos también, Ignacio, quiero hablar en favor del potus. Es una planta que requiere muy poco cuidado. No por nada se utiliza esa expresión cuando uno dice, uno no dice, parezco una salea, uno dice, parezco un potus, porque el potus se la banca. Es independiente. Es una planta que se la banca. Mirá vos. Entonces, digo, en lugar de denigrarlo, no es, no digo que sea un halago, digo que se elige una planta que se autoabastece. Mirá vos. Lo que te está queriendo decir tu marido es, mirá loca, yo por ahora me autoabasteco. Mirá que si fuese en Estados Unidos... Soy un potus. Que te digan potus en Estados Unidos es President of the United States. O sea, Presidente de los Estados Unidos. La cuenta de Estados Unidos, el Presidente es potus. Opa, soy un potus y hace un año que no tenemos relaciones. Bueno, pará, pará, pará. Desde que nació Abril. Pará, pará. Parece que vas a ser... Chicos, perdón, chicos, perdón, perdón. Hace un año. A ver, a ver. Yo accedí a un permitido, no me vas a acordar. ¿Cómo? Que accedí a un permitido. ¿Accedí a un permitido de qué? Hace un año que no tienen nada y accedí a un permitido de qué. Bueno, llegamos a un acuerdo de que tuviera un permitido con cautelas con alguien. ¿Cautela? Pará, pará. ¿Cautela? Me costó mucho, ¿eh? Un cautelar. O sea, no estaban juntos, sos un cero a la izquierda, pero te doy permiso para que puedas estar con otra persona, es lo que acabo de entender. ¿Es eso? ¿Es eso? Cautela. O sea, vos tenés el permiso para poder estar con otra persona con cautela, chicos. No sé cómo es eso. ¿Cautela? Vos tenés el permiso para poder estar con otra persona. ¿Cómo me puedo sentir yo que me...? Pará, explícame eso. ¿Vos podías estar con otra persona? Claro. ¿Vos podías estar, o sea, pudiste estar con otra persona autorizado por tu mujer? Me dio el permiso para que... Me dio el permiso para que puedas estar con otra persona. Para que yo pudiera a buscar, saciar mi sexualidad fuera de la casa. Y estaba todo ok. Y estaba todo ok. Pero ¿por qué te quejás? Digo, porque me lo dice como rotándome. Pero me quejo porque yo quiero... Llegaron a ese punto porque vos querrías estar con ella y te dijo, mirá, conmigo por ahora no vas a estar, tenés la puerta cerrada, vete, olvida mi nombre y chau. Y te vas con otra persona y podés disfrutarlo. Ahora, ¿disfrutaste con otra persona o te costó...? Porque esto no es algo común. No es un hecho normal. Es una prueba de amor diciendo, andá, disfrutá, sacá, listo. Como diciendo, andá, va a hacer tanto y ya está. A lo que me hace llegar a hacer. O sea, te sentí presionado. No, yo era... Te sentí presionado. A ver, dejáme ver. Dejáme ver porque estos pactos son raros, chicos. Después se meten en cada quilombo. A ver qué pasa, qué raros son. Bueno, gente, acá estamos haciendo este pequeño video de prueba. De prueba. De acá, te voy a dar el permitido. Me brinda la oportunidad de tener un permitido. Así que queda asentado en este video solamente una vez. Y te prometo que no te vas a enterar. Te prometo que no te vas a enterar. Trato. Trato. Queda el video pactado del trato. Le da la mano izquierda primero. Raro, ¿no? Es raro. Ahora, ¿a vos te gustó esto o fue el que te llevó a esto? Que digas que aflojá. Necesito estar con una persona sí o sí. Nico, fue por presión. Porque como... A ver, yo entiendo el proceso de un hombre. Y bueno, en algún momento... Presión, decís. Tanto presión. Presión es la que tengo yo que me traigo. Todos los días. Pará, Verónica. Todos los días me sentía. Te juro que me estás mareando. No sé si con... No sé si... Presión, hablas de presión. ¿Qué es la verdad? Pará, pará un segundo. A ver, maestro, por favor. Yo no sé si me está mareando con tantas taradeces. O no puedo creer que una pareja de papás recientes que debería estar disfrutando lo mejor. Estar en familia en este momento. No, hizo un pacto. Anda, tener relaciones con otra. Total, no me importa. Chicos, ¿no se dan cuenta ustedes que no se quieren? Digo, no me vengan a dar el verso a mí que esto es amor porque yo no veo amor en ningún lado acá. Para mí ya se lo quiere sacar encima y no sabe cómo. Tuvieron un hijo. Te quiere sacar encima vos. O vos querés otra cosa con ella y todavía no entendés muy bien lo que te está pasando de que sos padre. O sea, tuvieron un permitido. ¿Vos tuviste ese permitido? ¿Lo cumpliste el permitido o no lo cumpliste el permitido? Quiero que sea más atenta a ellos. Escuchame. Escuchame lo que te pregunto. Escuchame lo que te pregunto. ¿Cumpliste el permitido o no lo cumpliste? ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste, hermano? Dijo que no iba a decir nada. Lo cumpliste el permitido. Ok, pero pará, pará. Es que está cambiado. Desde ese permitido está cambiado. Yo no sé qué le pasa, pero no me ha gustado. Vos me llevaste ahí. Ya no me gustó más. Está cambiado, está cambiado. No, no, es igual. Chicos, vayan agendando que está cambiado, ¿ok? Está cambiado. Sí, acaba de cambiar. Ella me lleva todo eso. Chicos, pueden ir escuchando. Es importante que escuchen. Porque están, digo, pensando en algo que ni siquiera a nosotros no se escuchan. No se escuchan entre nosotros o no se escuchan a nosotros. A ver. ¿Usted tendría un permitido con su pareja? Le encantaría. ¿Pero le propondría o le pediría? ¡A tu señora le encantaría! Ojalá esté frente a la tele en este momento. Silvia, perdón. ¿Vos se lo daría a su señora? No es fácil la pregunta. La pregunta es para el revés. O sea, que la mujer le dé el permiso a usted. ¿Usted estaría con alguna actriz, alguna cantante? Tengo miedo de pisar el palito en cualquier momento. No importa, pero está bien. Está bien. Ahora yo le pregunto. ¿Usted aceptaría? Yo aceptaría. Si fuese para usted. Ahora, si fuese para ella... Aceptaría. ¿Aceptaría? Sí. ¿Le haría bien a la pareja ese grado de libertad? Sí. Más en este momento. ¿Vos aceptarías un permitido? No. Verónica dijo que era una prueba de amor. No. No aceptaría, no aceptaría, no daría nada. Nada. Verónica dijo que es una prueba de amor. Si mi marido me da un permitido, yo me siento ofendida. ¿Por qué? Porque es que no le importa, querida. Pero no le interesa. Yo antes de darle un permitido a mi marido, pero hago Leverbush. No le importo, no le importo. Es rico Leverbush. Laura, ¿vale un permitido o no vale un permitido? ¿Hace bien a la pareja un grado de libertad? En general, en general, del permitido no se vuelve. No se vuelve. Pero es como una infidelidad concedida. No, pero uno ya, lo que sale de la fantasía y se convierte en realidad. Sí. Porque una cosa es la fantasía, bla, 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 hablar de los permitidos. Cuando ya se convierte en realidad, es muy difícil volver. ¿Pero no les da la impresión que Verónica se lo quiere sacar de encima a este muchacho y no sabe cómo decírselo? Lo bien que hace. Y si fue el padre como diciendo, bueno, listo, yo quería ser mamá, te usé de hombre para ser padre y en realidad sos otra persona. Porque es muy loco que a partir del momento donde vos decís, yo me llevo bien con mi pareja, es muy loco que desde ese momento ustedes se han cambiado totalmente y se desconozcan. ¿Para qué le diste un permitido? ¿Porque te viste esforzado? ¿Porque sentís que iba a decir, bueno, me va a joder menos con esto de tener sexo cuando no quiero tenerlo? ¿Qué te pasó a vos? Es que no podía, en realidad no puedo, eso es lo que él no entiende. Yo no accedí, no accedí, no accedí, no accedí, todos los días venía, todos los días. Dale, dale, que quiero, pará, loco. Bueno, tengo la opción de irme con un permitido, ¿me lo das? Le dijiste sí. No, primero le dije que no. Claro. Primero le dije que no. ¿Te manipuló? ¿O te convenció? A ver, digamos que él me hinchó las coquitas, me rompió las pelotas como para que yo acceda. Pero como mujer, como mujer, ¿te hace sentir mal? Sí, me re denigró en realidad. Pero para vos, digo, ¿te fue infiel o fue como un diciendo, acá hay un cambio que está todo ok, está autorizado? ¿Cómo fue para vos? No, está autorizado y ya está, listo, pero... A ver, ahora pregunto, pregunto, yo también me pregunto, ¿no? ¿Fue una forma de cuidar la pareja pedirle un permitido? Pues podrías haber sido infiel y no decirlo y no estar charlando acá de este tema. ¿Por qué fuiste a pedirle un permitido? ¿Qué te llevó a vos? ¿Qué te pasa? En realidad se surgió, no es que lo... Tranquilo, pero hablemos, campeón, porque estás como hablando... ¿Sabes qué estás hablando? Es como que yo diga, te diga, loco, buen trabajo. Bueno, pero ya sé que sí viene el trabajo. Así hace en casa, Nico. Está como reaccionando de una manera que yo no te estoy preguntando. Me pone mal todo esto, Nico. Pero está bien, pero yo no te tengo que poner mal, si yo no te conozco, te estoy preguntando bien. O te estoy hablando enojado así de esta manera. No, 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 pará. O sea, vamos a bajar un poco un cambio y vamos a hablar. No, sí, porque tengo la muela así. A ver. Me pone mal, Nico. Te escucho, dale. Y me pone mal tener que llegar a todo esto. Pero ¿cómo llegaste vos al permitido? Y al permitido. Ahora responde. Y al permitido llegué porque por todo lo que nos está pasando, esta falta de atención. Porque vos sabés que podrías haberle sido infiel y podría de alguna manera no contarlo, no confesarle. Digo, pero ir a pedirle a tu mujer. Necesito estar con alguien y que encima te lo pueda conceder después de pedirle varias veces y porque vos también estabas muy necesitado, ¿o no? Sí, un año sin tener relaciones como para que no estés necesitado. Un año sin tener relaciones. ¿Desde que nació, bien? Bueno, basta. ¿Cuántas veces lo vas a recalcar? ¿Cuántas veces lo vas a repetir también? A partir de eso vos cambiaste. Ya no me buscás. Y al lado del hombre, ¿cómo uno también se postula? Ahí voy con Carp. ¿Cómo uno se postula para decir, che, dame un permitido? Como diciendo, dale. Un paso de habilitación, meto gol en el otro barco y ya está. ¿Cómo hay que encontrar el momento? Es que me da miedo a hablarlo. ¿Qué pasa, Carp? Porque yo día a día se le pregunto a mi mujer, ¿eh? Hasta acá floja. En algún momento me va a decir que sí. Y sí hay que aprovechar. Mi amor, te amo. Mi amor, te amo. Dame un permitido. Es así, ¿o no? ¿Cuál es el morbo, el permitido? ¿Es sentirte infiel y saber que volvés a casa y está todo bien? ¿O vas a buscar lo que no te dan en casa? No, ni una ni otra. Es confirmar que la amo a mi mujer con toda mi vida. Sí. Sí. Es confirmar. No. Pará. No estoy de acuerdo con Laura Uff. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, un segundo. Yo sigo mandando a mi mujer como la primer día. A ver, Carp. Errol, listo. Estás impulsado. Hoy estás impulsado. Me hartaste. No. Chicos, les pido por favor porque si no es imposible. A ver. Ahora, voy a pedir un permitido para confirmar que estoy enamorado de mi mujer. ¿Llegamos a esa taradez? No. Sí, te digo. No, ese es chamullo. ¿Y se lo acaba de decir usted? No, ese es chamullo. No, 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 no. ¡Ese te morde! ¡Ese te morde! Ese es el chamullo, digo. Pero se lo acaba de decir usted, Carp. Pero ese es el chamullo. ¿Cómo? ¿El chamullo de qué? ¿Ese es el chamullo para ella? Claro. Pero, o sea, soy cornudo. Nosotros buscamos divertirnos. Soy cornudo, tengo una doble vida, pero con un ok, con una autorización. ¿Cómo es? No, no es ni una ni otra. Es conveniente, como siempre. Es salir un poquito de la rutina. Todo tan recto, todo tan de derecho. No, no hace falta. No hace falta. Ahora, perdón. ¿A vos esto sentís que te hizo mejor o te hizo peor el permiso? En realidad a mí me hubiera sido más fácil... A ver, chicos, a ver. A mí me hubiera sido más fácil ser la infier. Pero preferir... Bueno, pará, que eso, también George Clooney, pará un poquito. No, no. Me hubiese salido más fácil ser la infier. Es que vos no querés saber más nada de la pareja. Me parece que le está faltando... Pará, pará, por favor. No, pero como no le quise... Chicos, les pido un segundo. Les pido silencio porque hoy, de verdad, que el programa está difícil. Porque es un tema delicado. Así que yo sé que cada uno acá estará complicado, sucio, a su manera, como sea. Pero aflójenle. ¿Ok? No te quiero ver más, Rolo, acá. Te lo pido, te vas a... Una cosa. Una cosa, sinceramente. Porque uno se pregunta un montón de situaciones. Vos decís, yo podría haber sido infiel. ¿No sientes que le está faltando el respeto a tu mujer? No, lo... Diciendo yo, tuve un permitido, lo dejo registrado en un video como para que esto no falle. O sea, ¿la llevaste a este permitido o lo necesitabas? Tenía necesidad y fue la mejor manera de demostrar que solamente necesitabas sexo o amor. En realidad, primero, bueno, no pienso que le... Es más, al pedirle permiso para un permitido, no le estoy faltando el respeto. Ahora, si yo hubiera sido infiel, sí le estoy faltando el respeto. ¿Estás arrepentida de haberle dicho que sí? ¿Sentís que esto mejoró o empeoró las cosas? No, empeoró. Empeoró. O sea, ¿estás arrepentida? Sí. Yo te digo, mirá, te pongo esto de vuelta, mirá. Bueno, gente, acá estamos haciendo este pequeño video. Como si estuviese relatando. Donde acá. Pequeño video. Te voy a dar el permitido. Listo. O sea, vos hoy te voy a dar el permitido. Estaba de acuerdo. Lo ahorraría. Y me brinda la oportunidad de tener un permitido. Lo voy a dachar. Así que queda... Esto, si pudieras volver el tiempo atrás, no lo permitiría. No. Vos sentís que empeoró las cosas. Sí, él es otra. Vos sentís que te pasa aún más. Sí, ahora ya pasó de ser un potus a ser que no está. Ahora sí, como que no está. Ni como padre, ni como hombre, ni como pareja. Es un tipo que va, come, duerme y se va. Sí. O sea, a partir de este momento, en vez de mejorar, decís, bueno, mi amor, entendí cómo son las cosas, me hacés mucha falta, como decía Carp, una manera de demostrarse a sí mismo que te amaba como nadie. Y todo fue para peor. Sí, la prueba era supuestamente, a ver, para que él se hacía su necesidad y... ¿Cómo te sentiste? Te voy a preguntar de corazón. ¿Sentís que te fueron infiel? ¿Sentís que es una forma de traicionarte? ¿Sentís que es una forma de no entender o de presionarte con todos los quilombos hormonales que tenés? ¿Con todo lo que pasa, digo, a nivel emotivo, a nivel de sensaciones, de aprendizajes? ¿Sentís que te puso contra las cuerdas, que era eso o eso? Sí, me manipuló, digamos. O sea, jamás esperabas algo así de tu pareja, de quien dice que te ama. No, obvio, no. ¿Vos no hubieses pedido un permitido? No. ¿Vos serías capaz de estar con otra persona? No. ¿Jamás? No. ¿Jamás te hubiese pasado, digo, ser infiel ni nada? No, no, no cabe en mi cabeza eso. No cabe en tu cabeza. Ok, a ver, ahora yo pregunto, ¿no? Yo pregunto porque, ¿cómo es llegar a tu casa y sentirte que no estás estando? ¿No? Porque es como que, no sé, nosotros llegamos al aire hoy y la gente sepa que estamos al aire, pero no estamos. Estamos en vivo, pero no estamos. ¿Sabés lo que es llegar a un lugar, a un trabajo y sentir que no moves ni una hoja a cuatro, ni una resma de papel? No sentirte considerado, que no te pregunten cómo estás, qué onda, qué te pasa, estás bien, cómo te fue en el laburo hoy, estás bien. ¿Cómo estamos, mi amor? ¿Estamos bien? ¿Nos miramos a los ojos? ¿Comemos juntos? ¿Me aguardás que termino el trabajo y almorzamos juntos? ¿Podemos hacer esto o no podemos hacer esto? ¿Sabés lo que es que te digan que no? Y yo, pues también hay que entenderlo, ¿qué es lo que lo lleva a decir? Che, es la mejor manera de decir que te sigo amando, pero necesito también tener relaciones con otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Y a ver, Silvia. Sí, quiero mostrar esto. Verónica dijo, estoy arrepentida porque él cambió. Vos fijate lo que decimos, escuchá lo que dijiste. Estoy arrepentida porque él cambió. Si él no hubiera cambiado, a mí me importa nada que se vaya a tener sexo con cualquiera. Si me beneficia el cambio de él, que lo atienda a cualquiera. Claro. Que lo atienda a otro, que se lo banque otro porque yo sabe que no tengo ganas de nada. Sáquemelo de encima, por favor. Tal cual, pero ¿cómo te va a excitar una persona? ¿Cómo te va a enamorar? ¿Cómo voy a querer estar? ¿Cómo voy a querer colaborar con una persona que dice, sáquemelo de encima, por favor? ¿Qué pretendés que haga el potus? A ver si no lo regás. Bueno, pero vos dijiste que se cuida solo. Sí, pero tenés una gotita. Bueno, pero pará, pará. Vos estarías... Digo, esto es entender o no entender a la pareja. Porque siento que también los dos no se entienden el uno con el otro. Viste, cuando así jugamos como equipo, juega cada uno por su lado y mientras hay un hijo de por medio y una hija de por medio. Que necesita la atención de un papá y la atención de una mamá. ¿Qué es lo que busca uno como hombre y qué es lo que busca una como mujer? ¿Solamente tener sexo? Yo creo que no. Digo, por algo se bancan un montón de situaciones. ¿Qué es ser una familia? Si tu mujer te está pidiendo tiempo, hace falta que vos la corrales para decirle, ah, vos me estás pidiendo tiempo, bueno, mientras esperes este tiempo, yo voy a estar con un montón de mujeres y necesito ese permitido. Bueno, imagínate que la mujer está pensando en otra cosa porque la prioridad es la hija y dice, si es lo que vas a hacer para no molestarme, hermano, salí de acá y haz lo que quieras. La mujer se ve en este momento acá en pantalla, firmando ese pacto que dicen que fue el pacto o el permitido, y le parece un bochorno, una vergüenza. Si volviera el tiempo para atrás, se arrepiente. ¿Esto es conseguir una infidelidad, Laura, o qué es? Sí, en cierto modo tiene más que ver con lo que vos dijiste, con la falta de amor, la falta de comprensión y el hecho de sacárselo de encima, porque me parece que acá vos cambiaste el objeto de amor y nunca volviste, y me parece que seguramente ya no se llevaban tan bien antes tampoco. ¿Vos sentís que te engañan? ¿Vos sentís que, digo, esto pasó a mayores, este permitido creció? ¿O fue solamente un permitido con el pacto, como vos dijiste, las cláusulas o todo lo que estaba establecido? ¿Vos sentís que acá empezó a estar más raro como que él sigue con esa situación? Es que en realidad, a partir de ese permitido, de la hora llegaba cada día más tarde. Antes no era de, mirá, me llamaron hoy al trabajo, tengo que trabajar más, va tres veces a jugar al fútbol. Tanto antes iba una vez por semana. O sea, se empezó a llenar actividades. A ver qué pasa acá, dejáme ver qué es lo que pasa acá. Hola, amor. Hola, amor, dice él. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, yo voy a entrar. ¿Cómo está todo? Che, estás desesperada. Caballé, cuando llegué a esa situación, te reviso el bolso. ¿Veo en qué andás? Ah, hay que lavarla. La muele. Siéntanos la ropa con la que jugó. La dejé en el club. Esta con la que fui vestido hoy. Dale, dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es raro que no te vayas tirado. Nada, nada, que me quiebre. Me voy a bañar. Chao, chao, chao. Chao, vengan. O sea, vos ya pensás que él te está engañando y te está haciendo cosas raras. ¿Estás sospechando de él? Sí. ¿Estás exagerando o das para sospechar? Porque uno también tiene que entender esta situación, ¿no? ¿Y a vos qué te parece, Nico? Sin duda, ¿eh? ¿Y a vos qué te parece? ¿Pero la estás engañando a tu mujer? No, no, no. Yo quiero llegar a mi casa y que me traten de una mejor manera. Yo te pregunté algo, ¿no? Te pregunté cómo querés que te traten. ¿Vos la estás engañando a tu mujer o no? No. Sí, sí. Sigo querés y sigue viendo con ella. O sea, todo lo que está haciendo ella es un invento. O sea, todo lo que está haciendo lo está inventando. Y yo usé lo de proponerle esto. Pero por lo menos por tu hija. Por abril. ¿Vos a mí me prometés que no la estás engañando? Sí. Te prometo por mi hija. Que no la estoy engañando. O sea, ella está delirando. Ahora está como está en su casa todo el tiempo. ¿Y por qué llegás tarde? Porque llegás. Porque trabajo. Por eso llego tarde. Porque tengo que laburar para pagar las cuentas. ¿Cómo mira para abajo también? A ver, Silvia. A ver, a ver. Y bueno, escúchame. Yo recuerdo cuando vos dijiste en el video, y no te lo voy a contar. Te prometo que no te vas a enterar. O sea, entiendo que estás siendo fiel a esa promesa de no te vas a enterar. Yo voy y lo hago porque la verdad que es desagradable entre que pasó lo que pasó, que esto es desagradable para todos, vos para colmo venís y decís que bien que estuvo vos. No. Así que está perfecto lo que estás haciendo. Pero ¿sabés qué pasa? Ahora Nico te acaba de poner entre las cuerdas. Vas a tener que decir la verdad. Digo, ¿es infiel o no es infiel? ¿Qué dicen ustedes? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Digo, les pregunto de verdad. Lo voy a preguntar en mis redes sociales. Digo, para lo que ven, hacer un primer plano mientras a Ignacio y lo quiero ver acá. Vení Pesquita. Quiero ver sinceramente qué es lo que pasa. Digo, cuando lo ven a este chico Ignacio, cuando lo ven a él, sienten que es un tipo infiel, que es un tipo que aprovechó toda esta situación del embarazo de la mujer para poder llevarla a este lugar y serle infiel. Porque a veces el permitido puede ser el permitido. Dejame engañarte toda la vida. ¿Quién dice que el permitido tiene que ser uno y se acabó? Y si te enganchaste con la otra mujer, cuando lo ven a Ignacio. ¿Qué ven, no? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Lo estoy preguntando en NG Magaldi. Ahí lo vamos a poner en el graph para que puedan seguir la cuenta. Infiel o infiel o ponemos un tipo respetuoso. Ah, fiel o infiel. Qué respetuoso. Infiel o fiel. Lo voy a poner al revés. Me voy a poner fiel. Un hombre. ¿Fiel o infiel? Ahí está. ¿Qué ven cuando lo ven? Y el hashtag de hoy es... Ah, dame fuego. Fuego. Parabra. Estoy poniendo cualquier cosa acá. Bueno, acá está. El hashtag es... Dame fuego. ¿Qué se puso? ¿Fuego? ¿Sabes la producción? Dame fuego. Ahí está. Cuando lo ven a Ignacio, ¿qué ven? ¿Eh? Quiero que me digan acá. ¿Qué ven? ¿Un hombre fiel o un hombre infiel? Ahí va. Quiero que voten ahora en tiempo real. Está puesto en el... Ahí está, en mi Instagram. Ahí lo pueden votar. Y pueden también, les digo algo, entrar a Twitter y votar en tiempo real. Estamos en vivo. 13.54. Voy a poner los resultados acá. Escuchame. Yo sé muy bien que juega la selección argentina hoy. Pero juega recién a las 3 de la tarde, maestro. Así que no cambies de canal todavía. Quedate acá porque hay muchísimo todavía para poder entretenernos, para poder preguntar y para un montón de cosas. Si vos tuvieses que votar, ¿sentís que te estás siendo fiel o que te estás siendo infiel? ¿Es un tipo fiel o es un tipo infiel tu marido? Tú dices que votar, entrar a mi Instagram en este momento, ¿es un tipo fiel o infiel? Infiel. O sea, vos sentís que sos cornuda. Sí, él se sigue viendo. Silvia, ¿qué ves cuando lo ves? ¿Sentís que es un tipo fiel o un tipo infiel? Y no, terminó siendo infiel. Y sí. Esto que está pasando hoy acá, esto que te pregunta Nico, esto es traición. Nico se acerca y te dice, che, loco, pará, decime la verdad. Pero metemelo por tu hija, le pregunté. Claro, te llevo a un lugar viejo donde vos tenés que decir, mirá, no, bueno, a mi hija no se toque. O no, quizás se niega. Sí, se niega. El tipo que niega, nega siempre, Silvia. Igual. Para vos es infiel. Sí, para mí es infiel. Carp, ¿qué dice usted? No pienso contestar esa pregunta. No, no. Usted quiere perjudicar al participante. ¿Pero por qué? Es un padre de familia. ¿Padre de familia? Punto, sí. Es un padre de familia. ¿Uno conté padre de familia, tiene que ser siempre fiel? Es un padre de familia, punto. No es ni infiel ni infiel, es un padre de familia. ¿Qué votaría usted? ¿Lo toca de cerca esta situación? ¿Qué le pasa? Sí, ¿no? Laurita, ¿es un tipo fiel o infiel? ¿Qué ves cuando lo ves? Súper infiel. Súper infiel. ¿Saben qué pasa? El infiel, lo que busca todo el tiempo, es tener un montón de nidos, ¿no? Estar todo el tiempo, y yo no sé cómo hacen para vivir. Muchos se quedan pelados, ¿eh? Del estrés que tienen. Y yo no sé cómo lo hacen. Sí, gracias, Gaby. Gracias. Ahí está, perfecto. Dame, Martu, dame un segundo. Digo, porque acá en el celular, ahora la vamos a poner en vivo a la encuesta. Quiero ver solamente y quiero tantear a ver qué están haciendo ustedes y qué están votando en este momento. Digo, a ver si lo ven fiel o infiel. Voy a poner el Instagram primero, ¿eh? Dame fuego, SDP, se va a ir actualizando en tiempo real. A ver qué dicen, ¿no? Con frío, sin frío, lo que sea. Acá lo vamos a ver. Mirá, ¿qué ves? En un 94... Bueno, esto recién arranca también, chicos, ¿eh? ¿Qué ves cuando lo ves? Quiero que me digas qué ves cuando lo ves a él, a este muchacho. ¿Ves un tipo de infiel? 94%. Fiel, 6%. Quiero que me digan a ver qué cazo ven cuando lo ven. Dale que... Digo, si empiezan a seguir la cuenta, estas encuestas cada vez son más populares. Hay cada vez más gente, así que empiecen a votar. Si entras a ver las historias vas a ver y vas a poder hacer un tap en infiel o un tap en fiel. Ahora, en un rato voy a mostrar Twitter, ¿eh? A ver qué es lo que está pasando. Hay mucha gente que se pone como la capa de superhéroe. Pienso en Laura Bufa en este momento, que le da frío. Congelada. Le da frío. Congelada. Se pone esa capa... Laura, perdón, ¿no? Sí. Vos con tu olfato periodístico también. Sí. ¿Vos sentís que es un tipo que te pide engañarte con autorización? ¿Es un tipo que ya te fue infiel muchas veces? ¿O es un tipo que te va a engañar por primera vez y encima te lo pide? No, seguramente eso de pedir permiso, para mí ya venía en la mente de él. ¿Viste? Súper Laura sos ahora. Sí. Súper Omar. Congelada. Yo lo que digo es que ya el permiso es lo de menos. El permiso es lo de menos. Porque si no hay intención, ¿viste? Vos no haces esas cosas. Miren esto, ¿eh? Miren ustedes. Se los voy a mostrar acá rápido nada más para que lo vean. No lo voy a conectar todavía. Ya están 91% infiel, 9% fiel. O sea, sientan acá las historias. Acá hay tres fotitos mías. Bueno, ¿qué ven cuando lo ven? Un hombre infiel, un hombre fiel. NG Magaldi, quiero que voten acá y que entren directamente. A ver qué les pasa, ¿eh? Si confían, si no confían. Si ven que es un tipo que sí pide permiso porque ya le engañó un montón de veces. O porque es un tipo que en realidad le engañó una primera vez y necesitaba esto porque se siente desplazado. ¿Qué es lo que ven ustedes? NG Magaldi. Ahí entran. A ver, lo ponemos en el graph para que lo vean ustedes y puedan seguirme. ¿Vos sentís que al acceder a este permitido, al poder darle un permitido, vos sentís que fue el peor error de la pareja? ¿Vos sentís que ahí se acabó tu pareja o ahí empezó el problema en la pareja que todavía no sabés cómo resolverlo? En realidad el problema para mí venía un poquito desde antes. ¿Pero te dio confianza este pacto o no te dio confianza este pacto? No, no. O sea, terminó no con la confianza. Sí. Para vos se rompió algo en serio. Ahora te diste cuenta que decís, ¿para qué hice lo que hice? Sí. ¿Para qué lo estoy haciendo? Perdón, ¿a vos te dio confianza este pacto? ¿Vos sentís que lo hiciste una vez y ya está? Primero el pacto fue un acuerdo entre los dos. Vos no la forzaste, vos nunca forzaste nada. Me quiere echar la culpa. Ella dice que la manipulaste. No, me quiere echar la culpa a mí. Ahora toda la gente piensa que yo soy la culpa. Te quiere echar la culpa a vos. Y segundo. Vos sentís culpa, sos la víctima acá de la situación. Sí, soy la víctima. Vos sos el hombre que no presta la atención, vos sos el tipo que a vos no te dan pelota, vos sos el tipo que a vos te dejan marginado. Mirá los tweets, mirá. Es un vivo bárbaro, dice Ángeles. Flaco, si tenés una familia, cuídala por estupideces como esa, perdí el amor de mi vida hace días. Cuídala y amala, te dice Chucky. Mirá con el apodo que tiene Chucky, ese tremendo. Él le está clavando los cuernos, pobre la chica. O sea, ¿sabés qué feo que la gente no confía en vos? Los dos se fueron de parranda con otra persona. Dice Javier, bueno, si acá no hablamos de ella todavía, no lo creo. Desde el punto de vista donde se mira, el tipo le fue infiel a su mujer. ¿Vos le fuiste infiel o no? Digo, la palabra es pacto. Mirá, vamos a escribirlo acá para que lo entiendas. El permitido. 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 ¿Es infidelidad o no es infidelidad? No es infidelidad. ¿Y por qué lo planteaste? Un permitido no es infidelidad. ¿Por qué lo planteaste? O sea, un permitido no es infidelidad para vos. No es infidelidad, no. Perdón, ¿un permitido es infidelidad o no es infidelidad? ¿Cómo lo planteaste? ¿Un permitido es infidelidad o no es infidelidad? No. ¿Un permitido es fidelidad o no es infidelidad? Para mí es, en realidad, no sé. ¿Es infidelidad? No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. A ver, chicos, voy a mostrar Twitter para que lo vean. Miren esto. En voz, digo, cuando... Excelente. Un hombre infiel, 89%. Fiel, 11%. O sea, ¿te das cuenta que la gente que te está viendo ve un chanta menos un tipo serio? O sea, ni siquiera dicen, no, pobre, es un padre, es un tipo que quizás está tratando de hacer las cosas bien, es un tipo que quizás está tratando de hacer las cosas de una manera que no le salió tan bien como él planeaba. Ah, ahora, esto se me ocurre en este momento. Estamos en vivo a las 2 de la tarde, ¿eh? No se lleguen ahí porque los voy a buscar a su casa, cada uno de ustedes sé dónde viven, ¿eh? Escuchame. Una cosa que es importante, que yo no tenía en cuenta, y según la regla del contrato no está clara, significa que uno puede hacer lo que quiere, CARP, ustedes de lo legal, un artículo que no esté claro, ¿te habilita a hacer lo que vos quieras? Claro. Totalmente, se juega mucho. ¿Me estás escuchando, amigo? Estaba distraído. No, no, estaba. Porque veo que Laura le da charla, no sé qué, cuchichéan ahí como hiciste la cláusula, la bolilla. Que tiene frío. Está bien, ahora pregunto, pregunto. Pero una cláusula que no esté clara, ¿te habilita a hacer lo que quiera, te habilita a confundirte, o te habilita a qué? Perdón, el derecho no es claro. ¿Eh? El derecho en sí no es claro. Nada es claro. ¿Cómo nada es claro? Nada es claro. Entonces uno puede jugar con eso para donde quiera. Ahí está nuestro trabajo. O sea, es todo interpretación. Totalmente. O sea, yo puedo interpretar que a mí este permitido, en vez de permitido, es permitido... De por vida. Yo digo, ¿será una persona o pueden ser varias personas? Ah, perdón, perdón, yo había pensado eso. No, no. A vos te dicen, por ejemplo, un permitido. Y si ese día, por ejemplo, no sé, vamos a la dieta. Viste que en la semana siempre la nutricionista te dice, tenés un permitido. Los lunes. Bueno, perfecto. Pone que sea un permitido. ¿Un permitido? Y para mí un permitido, me pido, dos kilos de vacío, tres milanesas. Totalmente. Cuatro lomitos, cinco vino, un kilo de helado, dentro del helado. Entonces, ¿cuántos permitidos tuviste? Y uno solo. Entonces uno se pregunta, digo, ¿fueron varios? No, fueron un permitido partido en un montón de ramas. Hay que definir el tiempo, por ejemplo. El tiempo. La condición. La escalabilidad del permitido. Te olvidas. La relación, la dimensión, digamos, de un permitido. Pero digo, un permitido en una relación humana, si hablamos de un permitido, ¿hablamos de una relación de una mujer, de un hombre, o hablamos de algo que puede pasar, no sé qué sé yo, que el tipo este haya ido a ser swinger, por ejemplo? Papá. Él te está engañando, está con otra. Él te está engañando y está con otra. O sea, a vos la palabra... No sé con quién me está engañando. O sea, vos lo que le diste a la hora de firmar este permitido fue... ¿Qué tal? Mirá, a partir... Mirá, te lo voy a borrar acá. A partir de ahora, más que un permitido es... Ahora es infiel. Infiel. Ahora es infiel. O sea, a partir de ahora, qué fea letra tengo. Vos estuviste de acuerdo. Fue un permitido, vos me lo dijiste. Pero seguís. ¿Con quién? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? No estoy con nadie. Bueno, ustedes dicen que no está con nadie. Dame una prueba reveladora, si tenés. A ver si esta producción un día como hoy se mueve o no se mueve. Pero vos tuviste la culpa. Dame una prueba reveladora, si la hay. Poneme ya todo de rojo. Poneme la prueba reveladora, Seba. Te quiero echar una luz. ¿Sí? ¿Querés probar reveladora? ¿Ustedes quieren saber quién es quién? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora se va a ver todo. Y si te digo que nada que ver lo que está pensando la mujer y queda peor... Digo, ¿por qué vos para decirle a tu marido que está infiel? Es porque o te pasó, o algo pasó, o algo hiciste que pensás que todas las cosas son así. O estás insegura porque algo te pasó alguna vez. O en realidad lo que está pasando es que estás durmiendo con el enemigo y estás seguro. Pero vos para poder decirlo tenés que estar convencido. Te lo pregunto de vuelta, Silvia Freire, hablando y contestando lo que dice este muchacho. ¿No será una falsa acusación para sacárselo de encima, decirle, me estás siendo infiel, te voy a quedar mal en un programa de televisión? No, no creo. Es infiel. Es tentador lo que decís. Lo está engañando. Es muy tentador, pero no creo. Se va a arrepentir Verónica. Verónica se va a arrepentir a acusarlos en infiel. Laura, ¿para vos se arrepentir o va a dar una puerta a decir, bueno, sí, soy infiel? No, escuché que ella dijo que sabe con quién. Ella sabe con quién. Señores, vamos a mostrar una prueba reveladora. Estamos en vivo en este programa. Y la vamos a mostrar para quizás callar muchas voces que están opinando diciendo, no puede ser. ¿Cómo van a escrachar un tipo así con una prueba reveladora? ¿Te bancarías en caso de que supieras que él te es infiel ver un video donde se lo vea, por ejemplo, no sé, acostado con otra mujer? ¿Te lo bancarías o te irías del programa? Prefiero ver la realidad. ¿Querés ver la realidad? Esta es la prueba reveladora y acá vamos a ver la prueba reveladora. ¿Qué pasa? A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pasá, amor. Mordé una pesita en el auto. De la dos minutitos y ya subo, ¿sí? ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¿Me ves? ¿Todo bien? Es la vecina. Es la vecina. Es la vecina. Bueno, que entre, que entre. Se llama Romina. Que entre. No pensás en nuestro hijo. ¿Cómo vamos a seguir como familia? Lucho, por favor. A ver, Lucho, ¿me escuchás? Ahí va. ¿No funciona? Se trabó. Mirá. A ver, vamos. Que entre la vecina. Por ahí es mejor que no entre. Hacé la entrada por atrás, por favor. Es una señal. No me diga que se trabó. Es una señal. Es una señal. Tiene razón. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Que no entre nadie, que no entre nadie. No. O sea, vos podés creer que muchas veces hay señales. Sí. Si esto no funciona es porque quizás hoy es tu día de suerte. Es una señal. En Estados Unidos se le dice el lucky day, ¿no? Es como un día donde vos decís, no, mirá, nunca falló la escenografía acá. Nunca se rompió un televisor. No, no. Acá hay un mantenimiento donde la puerta del estudio está... Pará, pará, pará. No me actives nada. No, no, es una señal. No, no. ¿Qué activaste? ¿Esto acá? ¿Qué estás probando? ¿Qué pasa, Lucho? A ver, ¿qué está pasando? A ver, dame un micrófono, por favor. ¿Qué pasa, Lucho? No, para mí, problema de corriente porque la puerta está chequeada. ¿Estás sucio? ¿No vas a querer que él sa... Pará, pará, pará. No va... No me haces así que te sentís identificado con este. No, no, no. ¿Cuál es el botón que abre acá? El izquierdo, ese. ¿Este? No, no arranca. ¿No habrás cortado el cablecito para que... No, no, no. ¿Ya ves que cortó el cablecito para que se ve identificado? Y si no, pobre pibe... Lucho, dale. Dale, dale, dale. Hacelo, dale. Conectá el cablecito, dale. No, mirá, mirá. Así que arranque. Mirá. O sea, no gira. No, no funciona. Pero cada cuando se mantiene esto. Hay un mantenimiento. Pero la chequeamos antes de empezar el programa. Ah, siempre se chequea. Porque a mí siempre me dicen... A mí siempre me dicen... Che, se chequea antes del programa. Y después me cambian los televisores del lugar. Y esas cosas y digo, se chequea. No, estaba chequeada. Ahora, pregunto de verdad. O sea, ¿no es que lo estás complotando para que estas cosas digas... No, no, no. No, no, porque la actitud es fe. O sea, ¿te parece mal lo que estás haciendo? Te parece mal. Te parece mal. O sea, no está bien. No, no. Si vos pudieras hacer que aparezca esta vecina acá, debería aparecer para que... Tendría que aparecer, sí, por supuesto. Ahora, es una señal que no aparezca también, ¿no? Y bueno, por ahí porque... Es una señal, ¿no? Yo les digo, a mí me sorprende totalmente, digo, que la vecina no entre. Y si no quiere estar y es el destino que te hizo hoy, te doy una mano. Dame una cartita, Silvia. Sí, por favor. A ver qué tenés. Dame un angelito de esos. Para mí es señal. A ver qué tenés, a ver qué le dices. Para mí es señal. Para él, rápido. Mirá, esto lo pueden... Señal. ¿Dónde está esto? Sí, va ya pronto, próximamente. Elimina tus limitaciones. Elimina tus limitaciones, tú puedes lograrlo. He llegado para ayudarte. Es que lo dicen neutro, Silvia. Sí. Adelante, tienes mi asistencia para seguir avanzando. Ah, bueno. Me da permiso. ¿Pero qué le hace? ¿Los qué hay para el permitido? Es un permitido del ángel. Está todo bien. Yo no lo escribí. Y es una... ¿Qué ángel habla acá? Si el ángel lo dice... ¿De dónde vendrá esa inspiración del ángel? Si el ángel lo dice es porque es así. Pará, pará. Si el ángel... Pará, pará, pará un segundo. Pará, pará. Dale, Lucho. Dale, vení, vení. Lucho, vení. ¿Dónde estás? Se va Lucho. Se va Lucho. Dale, dale, dale. Entra, entra. Entra, entra. Y viste cuando le das y tiene la llave equivocada. No, no. Dale, Lucho. No, no entra. No entra. Pará, pará, pará. Lucho, pará. Me dicen que esto puede andar a combustible. ¿Puede decir que no lo hayamos llenado al tanque esta cosa? No sé si es que hayamos llenado al tanque esta cosa. Vení, vení, vení. Vení, vení. Podés revisar. Digo, vos pensá que... Dame un segundo. A ver, vos pensá que si esto no entra... O sea, acá este pibe está con un quilombo peor. Y si pactó con vos antes del programa, te tiró unos mangos y dijo, escuchame, que no entre... Yo estoy con cara en vos, Lucho. Sí, yo soy... Tienes mil años acá en el programa, hermano. Yo estoy en fila del programa. Yo estoy en fila del programa. Después están desapareciendo por las dos ahí. No, no, olvídate, olvídate. Después están desapareciendo por otro, digo... No, olvídate. Escuchame. Pregunto. Sí. ¿A vos te gustaría que entre la vecina y que hable la vecina? Por supuesto. Lucho es cómplice del caso. Mirá, ahí está. Esto para que lo diga la producción nadie lo sabe, ¿no? Y se lo pregunta de verdad. No tenés nada que ver con esto. Nada, nada. ¿No tiene arreglo? ¿Hay alguien de electromecánica que venga? Sí, ahora bien, ya están viniendo. Vení, Lucho. ¿Me necesito acompañar? A ver, pregunto. Te pregunto. ¿Ese es tu permitido, lo que vimos recién? ¿Es tu permitido? A ver, chicos, paren, por favor. A ver. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Por ahí atrás? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Esto es tu permitido o fue tu permitido o fue tu primera vez o no? Sí, fue mi permitido. La primera vez lo... Tu vecina fue... Pará, un segundo. Vos tuviste la culpa de todo. Pará, pará, un segundo. ¿Tu vecina fue tu permitido? Sí, sí, Nico, mi vecina fue mi permitido. ¿Y te parece bien estar diciéndolo acá, loco? ¿Delante de todo el mundo? ¿Tu hija lo va a ver el día de mañana? No, no me parece bien, pero... Ahora, 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 se siente... Chicos, ahora se siente en falta. Lo hubiera pensado antes, ¿no? Era el penal de la derecha, chicos. Era para allá, no para allá. La verdad que siento culpado, vamos, chicos. Vamos a sacar la careta un poco. ¿Sabés qué pasa? Si esto no entra por ahí, sale por otro lado. Porque alguien sabe, alguien sabe... Perdón, está todo el departamento técnico chequeando a ver si entra o no entra. Veo que hay gente acá que levanta las cejas así y dice... No lo puedo creer y me esté pasando... Están... Siento que están mirando el partido de Argentina o algo y digo... No lo puedo creer, si todavía falta un montón para el partido. Estamos en vivo acá. Esto tiene que funcionar, está bajando la gerencia del canal, están bajando todo. ¿Qué pasa con la puerta? ¿Alguien puso plata? ¿Alguien...? Perdón, Gaby, ¿vos tenés algo que ver con esto? No, no tenés nada que ver. Ya devolviste el auto, ya te hiciste cargo de todo, ya está. Tan sorprendido como vos, doctor. Estás sorprendido. Totalmente limpio. Es raro porque este estudio es el único que tiene mantenimiento en todo el canal. A ver, señores, le voy a decir algo de corazón. ¿Sabes qué? A veces pienso algo, ¿no? Si tu vecina apareciera, ¿vos sentís que te complicaría más? O sería una solución, que aparezca y que diga, no, si fue una vez y se acabó todo. ¿Te gustaría que aparezca? Porque si esto no se abre... Mirá, las probabilidades de que no... ¿Cuántos programas llevamos, chicos, al aire? 431 programas hoy. Nunca falló. Nunca falló. O sea, que hoy falle esa puerta significan un montón de cosas para nosotros. Primero, que a partir del programa 400 se olvidaron de nosotros. O... O... De 430. Que a partir del 430... ¡Cancelo! Mirá. Cancelo. Para que baje mi productor ejecutivo, Castro, vení, por favor. No, no, vení. Vení Castro, vení, por favor. Vení, vení a la calle. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tal? Es un problema técnico. Es un problema técnico. Ya está para entrar. Ya está para entrar. Ya está para entrar. Te odio. A ver, pero yo pregunto, porque hay un montón de gente que dice... ¿Qué pasa acá? ¿De qué se arriesga? ¿A usted le gustaría estar en mi situación? ¿A usted le gustaría estar en mi situación? Estoy indignado con la acusación. Laura, ¿cuántas veces dejó a entrar a esta puerta? Nunca. No, algo pasa. Algo pasa, ¿no? Los Ángeles... Dame un angelito, a ver. Dame un angelito, acá está. A ver. Todo a su tiempo, no te apures, todo a su tiempo, siente antes de actuar. Claro. Opa. No, hoy tenés... Ey, rajate. Hoy tenés todo a Los Ángeles a tu favor. Estamos haciendo milagros hoy. Hoy es milagroso. ¿Viste? Hoy esto es milagroso, en serio. Este programa hace milagros, ¿eh? Sí. A ver. Les voy a decir algo. ¡Decime, hijo! ¡Decime, hijo! ¿Qué? No, mira, ¿qué? ¿Eh? Esta es la manguera que conecta y te la choreaste vos. Esta es la manguera de electricidad y te la choreaste vos. Dejamos apagar el agua, chicos, los servicios. ¿Vamos a apagar algo? Para comprarte la moto, hiciste algo vos. Yo siento que están sacando fondos del programa para un lugar donde... Mantenimiento es la parte clave con la tecnología que tenemos acá. Digo, no puede ser que no pase. Pregunto, ¿te gustaría pedirle perdón a tu mujer por esto? ¿Sentís que tenés que pedirle perdón? ¿O sentís que ella te tiene que pedir perdón? Porque fue ella la que te llevó a que hagas este permitido. La realidad la que me tiene que pedir perdón es ella. ¿Vos sentís que le tenía que pedir perdón? ¿Vos sentís que le tenía que pedir perdón? Sí, porque él sigue. ¿Eh? Él sigue. Él ya esto lo venía manipulando desde antes. Le pide perdón, entonces. ¿Vos me llevaste a esto? No, él me tiene que pedir. ¿Vos me llevaste a esto? No, desde antes ya lo venía manipulando. ¿Ves que mal me siento? Perdón, vamos a mostrar las cosas. Desde antes lo venía manipulando. Romina, vení por favor. Vení por acá. Vení por acá. ¿Cómo andás, Romina? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que muy bien no estoy. Menos estar acá, pero... A ver, chicos. Eh, Rolo. ¿Quién te trajo? ¡El Choy! ¡El Choy! ¡El Choy! ¡El Choy en el partido! Anda a pedir por favor carrera en la puerta. ¿Eh? Y no vuelvas más. A ver. Veo que está seguridad, mantenimiento, gerencia, todo. Y la puerta no funciona. ¿Eras vos quien tenía que aparecer acá o hay otra persona más? Sí, soy yo. Ah, sos vos. Pregunto, ¿qué se siente ser cómplice de una infidelidad? Es que en realidad era un pacto que tenían ellos y, bueno, se empezó a ir un poquito de las manos. ¿Cómo se fue un poco de las manos? Y porque empezó... Te lo pregunto, ¿cómo está de entrada? ¿Fue una sola vez? Empezó a contarme todo lo que estaba sucediéndole porque no tenía ninguna persona que lo contenga. Te estoy preguntando, ¿fue una sola vez? Sí, fue una sola vez, pero bueno, estábamos... Pará, ah, claro. Mirá, hice el mismo juego de palabras. Una sola vez. ¿Cuántas veces saliste con tu pareja una vez? ¿Cuánto duró? Trece años. Pero fue una pareja. Digo, ¿para vos es una sola vez o fueron varias veces? ¿O no le creen nada? Porque es la típica vecina, ¿viste? Que se mete, se puede sacarte el azúcar y después a tu marido, listo, plan completo, ¿viste? No, no, yo no sé qué cara tiene para estar acá. La verdad no sé qué cara tiene para estar acá porque nosotros... ¿Se conocen? ¿Ustedes son amigas? Amigas no, pero vino... Pero buenas vecinas. Sí. O sea, ¿viste a tomar mate, por ejemplo, en la casa de ellos? No, la realidad es que empezamos a cruzarnos como vecinos que somos y... Pero escuchame una cosa, corazón. Y me empezó a decir que estaba mal anímicamente. Ah, y vos lo apoyaste. En realidad lo escuché. Lo contuve y después me contó que habían hecho un pacto, lo cual que me parecía una locura. Fue una locura linda, ¿te pareció una fantasía? Era raro, no sé. ¿Qué le contaste a tus amigas? Che, estuve con el vecino que hizo un pacto con la mujer y fui infiel con autorización. No sé, ¿qué le contaste a tus amigas? ¿Cómo fue la charla con Doris, con Ester o con quien sea? No sé, ¿con María, con quien sea? ¿Cómo fue la charla? Digamos que fue una experiencia distinta. ¿Una experiencia religiosa? Que no lo esperaba porque, bueno, nadie esperaba. Me gusta, me gusta Nacho. ¿Qué? ¿Él te gusta? No quiero saber más nada. Pará, pará, pará. Aparte le dice Nacho, yo le estaba diciendo a Ignacio. Nacho, ¿te gusta? Sí. ¿Y te gusta hasta qué punto? Digo, hasta que no te importa nada, hasta que se te ponen los pelos de punta, mujer. Mirá porque los rulos se ponen para arriba. ¿Te gusta hasta qué punto? Porque vos, una mujer sabe, ¿viste? Pará, oh. ¡Toma! ¡Toma! Perdón, perdón, perdón. Hacela girar. Quedate ahí, quedate ahí. Ahora funciona. Ahora funciona. Es la carta. No, no. ¿Qué hiciste? Había un problema de cableado que la gente de mantenimiento lo solucionó. ¿Pero qué cambió el cable? Vamos, Lucho. No, estaba todo chequeado. Chico, está armado esto. ¿Qué joda? Estaba todo chequeado. O sea, ahora funciona. Perdón, quedate quieta. Quedate quieta. O sea, yo aprieto acá y ahora debería girar. Mirá cómo funciona. Y lo hago para otro lado. Y hago el orejero. Mirá cómo se mueve. Qué bueno que está esto, ¿eh? Siento el apoyo de los técnicos. Gracias. Gracias a todos los técnicos por el apoyo. Gracias a todos los técnicos. Son hombres y se sienten identificados. Lucho me dice, ya está cuidando los motores. Mirá, o sea, yo podría sacarla. Yo podría sacarla que no esté más o la puedo hacer volver. O sea, que ente, que no vuelve. Gracias. Estuviste a punto, pero la verdad está acá presente, ¿no? Gracias. El permitido. Gracias. 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 No, 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 no. Escuchame. No, pero, chico. Realmente me siento... Si está faltando un cable en confrontados o en hay que ver o alguno de esos, bueno, paren un poquito. Estoy, paren un poco. A ver, pregunto. Ustedes ríanse, pero en el momento de los nervios que estoy viviendo yo acá, te juro que me siento un follo, un bandoneón, una cosa impresionante. Es una caradura. Ahora, escuchame. Nico, ¿cómo está caliente con mi marido? ¿Cómo va a ser? Encima viene acá. ¿Qué te da bronca? ¿Qué hay estado con tu marido? A ver, ¿qué te da bronca? ¿Qué hay estado con tu marido? ¿Qué se llama? No. Aunque diga que le gusta a tu marido. No, y que le guste y que se lo diga cínicamente, como si nada. ¿A vos te gusta a ella o te gusta? O ella no te gusta más. O sea, es una rompedera de familia, querida. ¿Te gusta a ella o no te gusta? A ver, ¿te gusta a tu vecino? A ver, chicos, por favor. ¿Te gusta a tu vecino o no te gusta a tu vecina? Y es una hermosa mujer. Bueno, para. Ah, bueno, ahí lo que faltaba. Para vos también, ¿viste? Cuando te dice jugar con tu juego. Bueno, sí, está buena. A ver, ¿qué ves, Silvia? A ver, ¿qué ves? Sí, gracias. A ver, ¿qué ves? Bueno, yo veo a una mujer que terminó enamorándose de este juego. ¿Enamorándose? ¡Ah, Silvia! ¡Para un poco! Yo veo que hay una mujer enamorada. Casi no entra, Silvia. Casi no entra. Y entró. Y entró. Es, es... La paradoja perfecta de la situación, ¿no? Casi no entra a la vecina y entró. Entró la relación amorosa. Entró. Nico, ¿le entró? Entró. Está bien, Silvia. Entró. Ya está. A ver, Carp. Está loca. ¿Eh? ¿Entró? ¿Y si le entró? Quiero saber dónde viven, a la vecina que vive para ti. ¡Claro! Yo también quiero una vecina como ella. A ver. Obvio. Carp. Es divina, chico. ¿Puedo dejar de ser autorreferencial? Me está poniendo nervioso. Todo lo lleva para usted. Nos pasa siempre a nosotros. ¿Qué nos pasa? Esto de querer estar... De la tentación. Otra historia. O sea, está bien que haya otra historia. Sí, yo te amo, mi amor, pero... Dale. Dejame. Yo te amo, pero quiero estar con otra persona. Una vez. Que es un morbo. No, pero es un pacto. Estar con ella y pensar en tu mujer. Es un, mi amor, charlemos. Charlemos. No es importante la hora. A ver, Laura. Se la encontró cerca el permitido. No tuvo ni... No. Ni que tomar el colectivo. No usó las uves. Un ascensor. La verdad, la verdad, sí, cómodo. Encima de todo, cómodo. No, y aparte, perdón, más cómodo para él o para ella, es que casi no entrara. O sea, si la vecina entraba de una, yo creo que toda esta situación que se generó no hubiese existido. Ahora, me da mucha curiosidad porque hay alguien más que tiene que hablar. Y cuando yo digo que hay alguien más, es alguien que los conoce mucho a los dos, o a los tres, o a los cuatro. Se me están posados los puntos que tengo en la boca por eso. No, cancelo, cancelo. Eh, yo les voy a decir algo. ¿Quién se imagina que puede llegar a entrar a este lado? Poneme, mientras, pará, pará, poneme, Seba, ya que estás laburando hoy, ponete las encuestas en las pantallas a ver cómo están en este momento actualizadas. Mi mujer descuidó el relojón. Un segundo, pará, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. ¿De dónde estamos ahora? ¿Estás a la defensiva? Para eso fue un mala psicóloga, no sirvió nada, ¿no? ¿Vos estás a la defensiva? ¿Sentís que hiciste el mal? Me siento una víctima, Nico. Me siento una víctima totalmente. Te da vergüenza lo que está pasando acá. Y me siento mal por cómo, a dónde me tengo que llevar ella. Mirá esto, dejame ver esto, dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. Estoy en la mala, boludo. Me enamoré. Estoy en la mala, me enamoré. Me enamoré, permitido. Me enamoré, permitido, dice. No puede estar en la boca, ¿cómo te vas a enamorar, permitido? Me enamoré, permitido. ¿Quién es? Señora. Mi señora, no sabés, está todo mal. Está todo mal. Está preso. La arruinaste. Está preso, la arruinaste. Ahora me quiero quedar con ella. Me quiero quedar con mi permitido, me quiero separar. Corto, eh. A ver, pará. ¿Qué querés ese muchachote? Pará. ¿Te querés separar? Pará, pará un segundo. Pará un segundo, pará. Mostrame la encuesta, por favor. Te doy 15 segundos. Estoy conectando mi celular. ¿Qué? Faltó el cable también, chicos. No me diga que el mismo cable lo sacaste y lo pusiste acá. A ver. No, no, porque es milagroso. Castro, quedate acá a partir de ahora. Ahora les voy a decir algo, sinceramente. Les voy a decir algo sinceramente. Eh, yo no sé si a Beto Cacera le pasan estas cosas, a Littorti, a Maculo Sano. Digo, un fuelle de bandoneos es un tango en este programa. A ver. Eh, si yo pudiese dar una definición gráfica, hoy debería estar llamando a los bomberos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque, muchas veces, el fuego es hermoso. El fuego cocina, el fuego te da calor. Muchas veces hay rituales con el fuego, hay fogones. Pero si vos te quedás mucho tiempo con el fuego, ¿qué te pasa? Te quema. Si ponés las manos en el fuego por alguien, el que juega con fuego, ¿qué? Alguna vez se quema. Eh, ¿qué pasa si yo te digo que vos sos el fuego? Y que no sos un fuego solamente que calentó la situación, para decirlo de una manera figurada. Sino que quemaste una historia o quemaste algo y fuiste mucho más allá. Y que la persona que va a entrar acá o va a terminar de arruinar todo por completo, vos sos una persona de mucha confianza, vos sos una persona que en realidad va a completar mucho más lo que uno está pensando. ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, ustedes recuerden que el hashtag es numeraldamefuegosdp. Preparamos un par de tweets, porque antes de que... Ah, acá está la encuesta, mirá, ahí le voy a poner. Ahí está, me apareció el loguito. Mirá, mirá esto. ¿Qué ven? Segue así esto, 89% lo que ven. Un hombre infiel y un 11% un hombre fiel. Esto, ¿puedo poner mi Instagram acá en el graph, chicos, por favor? ¿Qué ven cuando lo ven Ignacio? Si entran a Instagram NG Magaldi, ahí lo van a ver. ¿Infiel o infiel? Quiero que hagan clic en cualquiera de los dos. Pongan la cuenta de Instagram acá en el graph, así lo ven. ¿Infiel o fiel? Ahí está, eso quiero que pongan. Si vos entras ahí, en este momento, en este momento vas a poder decir qué ves cuando lo ves a este muchacho. ¿Un hombre infiel o un hombre o una víctima? Es un tipo fiel que fue llevado a esta situación por lo que le está pasando con su pareja. Quiero saber qué les pasa. Mirá lo que es en Twitter, lo voy a cambiar acá. Mirá, 91% dice que sos infiel, 9% dice que sos fiel. Y si yo te digo que acá hay una persona... Si yo te digo, ¿tenés algún amigo de oro, ese amigo que tenés acá? ¿Es tu amigo de oro? O sea, vos estabas diciendo, loco, me enamoré de mi permitido. ¿Se sentís que estás enamorado de ella? ¿O hay otro permitido más que no conocemos, chicos? Sí, hay. Porque eso es cuando yo pregunté si hay un permitido. ¿Aparece el permitido? ¿Está todo bien o no? ¿Es un permitido, es un plato de fideos con pan? ¿O son varios platos de fideos y un asado y un lomito? A ver, a ver, a ver. ¿No hay límite? Señores, vamos a conocer otro permitido en esta historia. Se llama... Lucho, por favor. Ah, pensé que me decía que no andaba, dije que no. Porque acá hacen esto de sacar un cable y poner otro. Y dije, bueno, quizá ha pasado. ¿Qué sé yo? ¿Quién es? A ver quién es este muchacho. Ah, bueno, a ver. Se los voy a presentar. Se llama Juan Manuel. ¿Qué hace acá? ¿Qué es el amigo de Ignacio? ¿Cómo que hace acá? Pará. ¿Qué problema hay? ¿Que no puede venir a hablar? No, yo lo voy a llamar. No, yo lo voy a llamar. Perdóname, pará un segundo. ¿Vos vas a decir a quién llama la producción? ¿Vos vas a decir cómo es este programa? Me llamó la atención. ¿Estás como para poder proponer algo? Me parece que tenés que estar calladito la boca, aguantando y viendo cómo podés salvar esta situación. Y yo que vos me quedo sin decir nada, aprieto el freno de mano, lo dejo al auto ahí. Si me puedo alejar, me alejo. ¿Cómo te vas, Juan Manuel? Buenas tardes, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso, hermano? ¿Qué te pasa? La verdad que vengo escuchando lo que me viene diciendo mi amigo y la verdad que no puedo creer. ¿No podés creer qué? ¿Que se haya enamorado de su permitido? ¿O no podés creer que tu amigo se... Primero no puedo creer que le haya planteado a ella la idea del permitido, de esa locura de... Vos sos una vergüenza. Para mí sí. Vos haciendo papá primerizo es un papel en lo que estás haciendo. Más siendo papá, o sea, de echar a la basura. ¿Cómo la ves a Verónica, a su mujer? ¿Cómo la ves? ¿La ves mal, la ves triste, la ves bajoneada? Yo la veo destruida. ¿La ves mal? Por la que lo conozco, o sea, la veo y me da pena por lo que está pasando, por la situación que la está pasando. Te da pena por lo que está pasando. Y vos pensás que tu amigo no es consciente, que es padre. Y no más que sos mi amigo, ¿eh? Pará, pará un segundo. Como amigo te estoy aconsejando. Pará, bueno, te lo estás contando, estamos viendo. Escuchalo, a ver si aprendés. ¿Cómo lo ves a tu amigo? ¿Lo ves desencajado? ¿Sentís que siguen siéndose eterno, adolescente? Digo, que sí puede ser... ¿Viste que hay gente que disfruta estar en pareja para ser infiel? Yo no sé para que esté en pareja, ¿no? A ver. Ignacio, ¿qué te jodes? ¿Que hablan de vos? No, te estoy aconsejando como amigo. ¿Para qué sos moralista ahora? Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Si sos un pirata mío. A ver, chicos, creo que hasta vos mismo negás lo que sos, ¿no? ¿Qué ves cuando lo ves a él? Ahora lo que veo, una mala persona. Un tipo que se dedica a hacerle el mal a la gente. Sí. O sea, te hace el mal a vos como amigo, le hace el mal a la vecina, a todos le venden un humo, o sea, es humo puro, digamos. Humo puro. O sea, no es la persona que yo conocí cuando fuimos amigos del club. Ahora me está presentando otra persona. Otra cara. Otra cara que desconozco totalmente. Desconocés totalmente. O sea, ya no es ese mejor amigo con el que vos podés confiar porque se te da vuelta y en dos segundos te sacude cualquier cosa. Es que ya no sé para dónde puede disparar. Un tipo que es padre, padre primerizo. O sea, tiene un límite de decir, che, loco, acá no me meto. Sí, el límite de estar en la casa. Ah, pero sos un forro, vos. Para. No. Ignacio, te voy a decir algo y te lo digo por última vez. Pero vos porque no pensás en tu familia, flaco. Primero, respetá. Segundo, no insultes. Hay mucha gente acá. Por favor, te lo pido. Me saca, me saca. Te voy a decir algo. Vamos a hacer una pausa porque la cosa se está poniendo bastante tensa. ¿Para qué vendrá la mía? ¿En calidad de qué? Hay una prueba reveladora. Hay una prueba reveladora. Pará, pará en un segundo. Hay una prueba reveladora que vamos a ver. Quiero saber a ver qué sucede con ustedes, ¿no? En las redes sociales. Me pueden seguir ahí en NG Magaldi o arroba yo problema C9, la cuenta verificada. A ver qué están viendo. Si esta prueba reveladora, ¿a quién va a perjudicar? ¿Sentís que te va a perjudicar a vos? ¿O sentís que es algo que te puede beneficiar? ¿Qué sentís que va a pasar? ¿Estás nervioso? No, no estoy nervioso. ¿Estás enamorado de ella? Sí, estoy enamorado. ¿Estás enamorado de ella? Me gusta. ¿Y no te importa nada que haya una hija de por medio de recién nacida, una esposa? ¿Te lo estás diciendo a la cara? No, no te importa nada, ¿no? ¿Sentís que esta prueba reveladora te va a perjudicar a vos? ¿Te va a perjudicar a vos? ¿Estás nervioso? No. ¿No estás nervioso? ¿Estás nerviosa? No. ¿No te va a perjudicar? ¿Qué sentís que tu maría digo, sí, estoy enamorada de la vecina. ¿Qué sentís que te lo diga en la cara? ¿Que te equivocaste vos? Que se equivocó él. ¿Quién se equivoca acá? No sé quién se equivoca, pero hoy ya está. La puerta se cierra y no vuelve a entrar. Poneme tweets acá. Digo, antes de la prueba reveladora lo vamos a ver. Pará un segundo. Quiero que vean lo que dice la gente en este momento para que... Digo, mirá, mirá lo que pasa acá. Dame fuego, SDP. Flaco, sos un sinvergüenza, no tenés cara. ¿Cómo podés volver a mirar a tu mujer con la que te mandaste? ¡Sinvergüenza! Nada, bueno, eso es lo que dice Luciana. Un tercero no se mete si no lo dejan entrar. Es cierto esto que está diciendo. Gran frase, ¿eh? Bien dicho. Y si es por vos, te lo están diciendo. Bien dicho, te están diciendo. O sea, ¿quién fue? Vos lo dejaste entrar, hermano. Esa pareja ya está rota, nadie enamorado de su mujer, necesita un permitido. ¿Y ella para qué se lo dio? Porque ya no se aman, dicen, ¿no? A ver, uno piensa un montón de cosas. Estamos a minutos de terminar el programa, arranca el partido de la selección, pero estamos en vivo acá antes de que termine. Una prueba reveladora. ¿Quién pensás que va a estar más complicado, Silvia, con esta prueba reveladora? No es algo bueno. A mí me parece que... De estas personas que están acá, ¿quién va a estar complicado? Sí, el mal amigo. ¿El amigo? El mal amigo. Juan Manuel, el mal amigo. El mal amigo. ¿Quién va a estar complicado o complicada acá? La vecina. La vecina. Claro. Romina. ¿Laura? Verónica. Verónica, la mujer. Señores, en este mediodía vamos a poner una prueba reveladora ya tarde, ¿no? Dos cincuenta y cuatro. Estamos en vivo. ¿Quién iba a pensar que un día como hoy estamos en vivo? Amamos hacer televisión en vivo. Nos gusta estar acá. Tenemos un equipo de selección nosotros. Y a veces lo peor que te puede pasar es cuando en tu propia vida tenés un gol en contra, ¿no? O cuando las situaciones no son las que vos esperabas. O cuando las cosas se complican más de lo que vos pensabas. ¿Te equivocaste a la hora de salir con tu mujer? ¿Sentís que te equivocaste? ¿Que perdiste el tiempo? ¿Que fue tiempo ganado? ¿Que te arrepentís? Fue algo hermoso. Nos conocimos y nos enamoramos. O sea, ya estás terminando. ¿Tenés ganas de pedirle disculpas? ¿Tenés ganas de despedirte? ¿Tenés ganas de decirle chau? ¿O tenés ganas de decir, perdóname, volvamos el tiempo atrás? No, realmente el tiempo atrás no se puede volver. Ya está hablando en pasado. Ya te está despidiendo. ¿Vos te arrepentiste de algo, de estar con él? No. No, ¿lo seguís amando? Sí. ¿Lo seguís amando? ¿Lo seguís queriendo? Y es el padre de la hija. Es el padre de la hija y lamentablemente lo vas a tener que ver muy seguido, como un potus o como lo que sea. Con el amor que implica. Ahora, yo no me pregunté algo, ¿qué pavos sos? ¿Qué hace el mejor amigo acá? ¿Qué hace el amigo acá? ¿Qué hace vos? Ahora, te lo pregunto, como padre, ¿cómo es Ignacio? ¿Un mal padre? ¿Qué te cuenta Verónica? No, por lo que me cuenta ella y por lo que veo, por lo que veo como es como persona, es un mal padre. Es un mal padre. Te lo está diciendo tu propio amigo. Un padre muy ausente. ¿No? Te lo está diciendo tu propio amigo. Ya no es más mi amigo, ya no es más. Ah, ya no es más mi amigo. No. ¿Qué adolescente sonás, hermano? Ya no es más mi amigo, quiero un permitido. Chico, basta. Hasta para eso es inmaduro. Dos paparuros. Es inmaduro, es inmaduro. Dos paparuros. Silvia, ¿se puede decir algo así como? Ya no son más mi amiga. Es un mal amigo. Ya no son más mi amiga. Ya está. Ya se acabó. Olvidate de mí. Uy, mi face. Borrala. ¿Se puede decir algo así o no? Sí, en realidad, para mí es un mal amigo. Se presentó acá para embarrar la cancha. Muchísimo más. Es un mal amigo. Es un mal amigo. Carlos, para nada. Para nada. Es sincero. Es sincero. Como deben ser las cosas. Claro. Me gusta, ¿eh? Laura. Nacho. Nacho Sol y Maduro, un chiquilín. Prueba reveladora. Me cansaron todos. ¿Viste la prueba reveladora, chicos? A ver qué tenemos acá. Acá está Verónica. ¿Quién se acerca acá? Mirá qué hermosa que está. ¿Viste? ¿Viste? Cada vez más parecida a vos. ¡Viste! Bueno. Pero son dos cadaduras. O no. Vamos a ver el partido de la selección. Bueno, basta, che. Pará, pará, pará. Sos un traidor. Vos, pará, pará. Vos sos el padre. A ver. Pará un segundo. ¿Vos sos el padre? Sí. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre de Abril? ¿Quién es el padre? O sea, ¿él es el padre? O sea, vos estuviste fingiendo estar con él. Y en realidad estabas con el mejor amigo. ¿El papá es él? No, él, él me... Respondeme. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? Juan. Juan Manuel. Él. O sea, por eso le dijiste andate, está con quien quieras. Sos una hipócrita, está con quien quieras. Sos un basura. Ahora le descuidaste. Él me descuidó. ¿Vos le descuidaste? Él te descuidó. ¿Y ahora me contracudaste, no? Pensé que era mi amigo. O sea, vos no sos el padre de Abril. No tenés ningún vínculo. A ver, páranos un segundo. Qué vergüenza. Digo, perdón, ¿no? ¿Ignacio es así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Mucho tiempo antes, él ya la había descuidado. En un momento, ella acudió a mí como conocido. ¿Y ahora? Y bueno, él ya... ¿Y ahora querés seguir para adelante con esto? Sí, porque yo la quiero. O sea, fue el fruto de nosotros, de nuestro amor. Amor mientras estaba con él. Chicos, qué amigos. No, 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 no. A ver, ¿y a vos qué te pasa, Ignacio? Digo, no sos el padre, te fueron infiel. Me pasa que me dan a matar. No, me mataron, no. Acá, violencia, no. No, no, obvio. Te agradezco. Me da ganas de vivir. Vos sos una basura. Es igual vos estás con ella. ¿Para qué querés ahora estar conmigo? Sí, pero ¿qué me hiciste? ¿Papá Garrón? Pero pará, o sea... Si vos estabas ausente, no eras el papá. ¿Cómo es la historia? ¡No es la aclaradura, nena! ¿Cómo es la historia? Porque, claro... Soy un papá Garrón. O sea, claro, un papá Garrón. Estabas ausente siempre, no eras el papá. Yo te digo algo... Cornudo de papá Garrón. Quizás recibiste lo mismo que vos generaste. Quizás recibiste lo mismo. Es un poco el karma, más que papá Garrón, papá karmático. Porque vos estás diciendo que estás enamorado de la vecina. ¿De qué te reís vos? ¿Cómo que estás feliz? No, no puedo creer esto. Ah, no lo podés creer. O sea, te parece una vergüenza. No, vos no hablés. Ah, y ahora que vos sin la vecina de ella. No me la esperaba, ¿viste? No, no hablés. A ver, la pobre chiste. Si vos sin la vecina de ella lo viniste acá. Bueno, o sea, ubicate acá, ubicate acá, ubicate acá, ubicate acá. Vos ubicate ahí, por favor. Vos ubicate acá. O sea, yo lo único que puedo decir es que encima la abrazás, despedí los luchos. Porque la verdad que son un desastre. Cada uno se va como si nada, como si nada pasara. Gracias, eh. La verdad que tenemos un día por delante. Digo, sinceramente, es impresionante esto. Cada uno se va por cualquier lado, cada uno. ¿Saben por qué lo hago? ¿Saben por qué hago esto? No está bueno esto, eh. No está bueno. Pues yo no puedo creer que reacción de esta manera. Cortá todo, por favor, cortá todo. Estamos en vivo y uno queda acá diciendo, echá a los participantes. Es una barbaridad.